Si si, yo quiero el azul eh Ah bueno voy al naranja Oh dios No me acuerdo como jugar esto Yo no se como jugar esto Como uno acelera aqui? Con R2 No 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 pero Uy con azul Man pero como uno mete nitro Con círculo, con círculo Ah con círculo, me esta buscando para ver el círculo Nooo ¡Jajaja-jajajajajajaja Solo por tido No, no puede ser Vamos Soraaneto Que Por favor ¡Hostia viejo que tensión! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Buena! ¡Duerarda! ¡No, no, no! ¡Que no vaya para atrás! ¡Que no vaya para atrás! ¡No! ¡Me la ha quitado de mi equipo! No me lo creo ¡Se puede rapar! ¡Se puede rapar! ¡Venga! ¡No! ¡Hola! ¿Por qué exploté? ¡Tengo que cambiar el botón de... ¡Tengo que cambiar el botón de rap! ¡Ay no! ¡Maldita sea! ¡Ay no puede ser! ¡Ah sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Tula! ¡Maestro Tula! ¡Ojo! ¡Maestro Tula! ¡Tula! ¡Este man va 200 de pin! ¡Y metió dos goles! ¡O sea! ¡Que lamentables somos viejo! ¡El man metió dos goles! ¡El man metió dos goles y tiene 200 de pin viejo! ¡El Erenko tiene cosa con un signo de... de... preconcepción! ¡Ese va con Packet Loss viejo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¿Dónde está la pelota? ¡Maldita sea el güero en este juego! ¿Dónde está? ¡Maldita, mal, mal, mal! ¡Noooo! ¡Uff! ¡Buena tentacle! ¡Vamos! ¡Sáquenla! ¡Hostia! ¡Maldita! ¡No se la clavan ahí, eh! ¡Dios! ¡Que no la metan! ¡Oh! ¡Buenísimo ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra en esa vaina pa allá! ¡Coño! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Pero! ¡Ah, maldita sea! ¡No me ha hecho que esto va todo el equipo! ¡No, no, no! ¡Pekadex! ¡Esa es! ¡La pelota! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Le dao! ¡Uy! ¡Al golazo, eh! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Esta! ¡Ahí está! ¡Coño, qué complicado! ¡Mete gol! ¡Ay, qué tieso que soy, tío! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué es ahí? ¡No llevo! ¡No, no! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Conocí el diegote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Golazo del diegote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡GG! ¡Qué fin! ¡Madre mía! ¡Por lo menos le metió un golazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Golazo del diegote! ¡Venga, derroba, derroba, derroba! ¡Golazo del diegote, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuela palisilla! ¡No, no, no, no! ¡Aquí se le monta! ¡Aun se puede! ¡Aun se puede! ¡Aun se puede! ¡No lo he confiado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cada de detener la bola! ¡No! ¡VAMOS! ¡CALGATE! 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 ¡VAMOS! ¡VENGA! ¡Venga, eh! ¡Que se remonta! ¡Que se remonta! ¡Que se remonta! ¡Va! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! ¡Eso! ¡Bueno! ¡No! ¡Sáquenlo! 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 ¡VAMOS! ¡Sí! ¡Oye esto! ¡Puta! ¡Mira eso! ¡Hostia! ¡Su vida casi la saca el pendejo! ¡Ciego! ¡De jodos! ¡No! 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 ¡Tuya! ¡Tuya! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡Colazo! ¡Ahí está! ¡Colazo! 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 ¡Que cajada! ¡Que cajada! ¡Que cajada! ¡Ay Dios mío! ¡Hostia! ¡El P.K.Rice! ¡Asistencia del P.K.Rice! ¡Pero que capo! ¡No puede ser! ¡Es el quinto miembro! ¿What? ¿Se atorba? ¡Oh! ¡Uy no! ¡Uy! ¡Uy! ¡La salvada! ¡La salvada! ¡La salvada! ¡Que pegué! ¡Quieto rata! ¡Hola! ¡Uy Dios! ¡Que colazo! ¡Que colazo! ¡Mira esa vaina! ¡Mira esa vaina! ¡Mira esa vaina! ¡Que colazo! ¡No! ¡No! ¡Me hicieron TP! ¡Me hackeado! ¡Me hackeo! ¡Me hackeo P.K.Rice justo a tiempo! ¡Colazo! 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 ¡Logra tiempo! ¡La había congelado! ¡La congelé justo! ¡Chequé esa vaina! ¡Mira 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 esa vaina! ¡La congelé justo! ¡La estaba guardando de bomba! ¡Hostia! ¡Yo creo que lleva un gol de cada uno eh! ¡No! ¡Falta Sumira! ¡Falta Sumira! ¡Falta Sumira! ¡Falta Sumira! ¿Falto yo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo saco ahí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Faltas tú viejo! ¡Sale mi golpe! ¡Vale! 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 ¡¿Qué?! ¡Sale gol mío eh! ¡Que sale gol mío mi! ¡No! ¡ Vas de... ¡Que eso te peguía2r4! Casi sale gol mío possibly! Se puso la vaina... ¡Sale gol mío! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí no está! ¡Mass!! ¡¿Sabes, que esa es nuestra portería pendejo! ¡Ya sé! ¡Istente echarla de afuera! ¡Pero justo le pega con el... kerrerista al frente! COfive... vamos, 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 no 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 llévenla, 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 John Dark, subíla, clávala, subíla, clávala, subíla, clávala, subíla, clávala. Oh, I found him in full sword. Ay, me dio impulso, güero. Dios, Dios, quítate a puja para otro lado. Vamos pa Gol de Oro, hay que forzarla que quede Gol de Oro. No tenés nada Nitro. Fue picarage al que te lo impulso, eh, que hippie pan. Ahhhh. Ay, esta. Venga, Gol de Oro gana. Oh, eh. Oe. ¡Oh! ¿No? No, no 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 ¡Ságanla y suave en la! ¡Ságanla y suave en la! ¡No! ¡Zámosalo en el medio! ¡Ságanla! ¡Ságanla y 对! ¡No! 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 ¡Quita! 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 ¡Ahí está! ¡Nooo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Me toca un buen! ¡Madre qué complicada es pe... ¡Quita! ¡No! Es que me llevo el oreo, eh No me lo creo, no me lo creo Vamala Nooo Rápido, rápido, rápido Uy, me la llevo un poco solito Me la llevo un poco solito Me la estaba llevando solito Ostia, ostia, como va la pelota, como va la pelota No me lo creo No me lo creo La maldita oreo, asquerosa Le utilicé a P.K.Race para que sea el... como esquina chequea No me gusta este modo No me gusta este modo Fuck Fuck A quien acabo de implosionar veinte veces al inverno Nooo Man, saca eso, saca eso, saca eso Ahí está No lo creo No sale Dios, mi hijo Literalmente la pusiste de suerte ahí No te lo crees ni tú ¿Como que de suerte? Esto fue a puras skills, papá Nah Gol Hola No puedes Estás viendo lo del puño Lo que te dije viejo Esta gente siempre le toca El puño está un muro fe Tiene las púas Mira No, 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 no Uy Qué curioso Qué horror lo que le hice Me lo llevé Se pegó Y dejó de llorar Me lo llevé Que peor Podría ser teleclipa esa vaina por favor Con la cinta ¡Suscríbete al canal!